Seguimos con el desarrollo de este ejercicio completo. Una vez que obtuvimos la derrota verdadera, que nos daba 73 grados, con este dato, con la derrota verdadera, vamos al círculo de maniobra. Tenemos la derrota verdadera y nuestra velocidad de propulsión. En este caso, derrota verdadera 73 grados, velocidad de propulsión 1, 2, 3, 4, 5, 6 nudos. Esto es lo que vamos a trazar primero en el círculo de maniobras. Segundo, la dirección de la corriente nos dice 160 grados, dato que vamos a leer aquí en la escala graduada. Lo vamos a medir aquí, pero lo vamos a trasladar en paralelo hacia el extremo de nuestra derrota. Desde ahí trazamos la velocidad y la dirección de la corriente. Por último, desde el centro, pasando por el extremo de la corriente, vamos a trazar esta línea hasta la escala graduada externa, donde vamos a leer la derrota verdadera final, que en este caso sería de 81, 82, 83, 84 grados. Y de la extensión de esta línea que pasa por el extremo de la corriente, vamos a leer la velocidad efectiva, que en este caso aumenta 3 puntitos a los 6 nudos. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 nudos. Entonces vamos a decir que nuestra derrota verdadera final es de 84 grados. 73 es la derrota verdadera con la que ingresamos aquí. Nuestra derrota verdadera final es de 84 grados y nuestra velocidad efectiva de 6, 3 nudos. Estos datos ya nos van a servir para corregir después con un rumbo a gobernar, de donde vamos a sacar también una nueva velocidad efectiva, y un rumbo compás corregido para dictarle al timonel. Gracias. Gracias.